Bien, gracias Carolina, gracias a todo el equipo de producción. Ayer yo hacía referencia a algunos acontecimientos históricos que se han dado, valga la redundancia, en la historia de la humanidad. Hablaba de Galileo Galilei, que en algún momento hizo un planteamiento que rompía un paradigma. Galileo Galilei decía, señores, miren, la tierra no es cuadrada, como se piensa. Antes se pensaba, ¿verdad?, que la tierra era plana, que era como una especie de mesa, ¿verdad? Y que, atención equipo, sáquense la mano de los bolsillos, era como esto, ¿verdad? Y que si usted iba en un barco, usted se iba a hundir. Atención, usted se iba a hundir para allá, usted se iba. Se pensaba antes de la tierra. Por eso Cristóbal Colón, antes de iniciar su viaje, no encontraba a quien lo apoyara porque realmente no había mapas del mundo. Y era más fácil decirle, eso no se puede porque te vas a hundir allí donde se termina, donde tú ves que se termina el mar allá, el horizonte, te vas a hundir. Cristóbal Colón no le hizo caso a eso y logró convencer a la reina Isabel. Isabel entonces logró emprender, y ahí se da lo que se conoce como el descubrimiento de América, que no fue un descubrimiento de nada, sino fue una especie de invasión. Pero bien, Galileo Galilei planteaba que no, que no era plana la tierra, que era esférica, que era redonda. Y así sucesivamente se fueron dando situaciones en la historia de científicos que estudiaban y decían, esto no es así, es así. Esto no es negro, es rojo realmente. Lo que pasa es que se ve negro por tal razón. Y a esa persona le llamaban loco, algunos lo mataron, otros lo hicieron retractarse como fue el caso de Galileo Galilei, que tuvo que retractarse y decir, no, lo que yo dije no es cierto, para poder terminar su tesis. Y luego se demostró. Antes se pensaba que el sol giraba alrededor de la tierra. Se ha demostrado que no, que es la tierra, conjuntamente con los demás planetas, que giran alrededor del sol. Se llama elíptica ese proceso. Y ahí las estaciones del año, y así sucesivamente. No vamos a entrar en eso. Igual pasó con Lois Pasteur, que en algún momento de la historia dijo, miren a los doctores, ustedes tienen bacteria en las manos, y esa bacteria ustedes se la están transmitiendo a los pacientes que ustedes operan, y entonces le están provocando infecciones. Le llamaron loco, porque no lo entendían. Y decían, pero ¿cuál es la bacteria? Mírame la mano, aquí no hay bacteria. Ah, pero que no es así que se miran. Es que usted no la puede ver a simple vista. Lo llamaron loco, se burlaron de él, y luego él demostró que sí. Y de ahí, y de ahí, entonces, de ahí en adelante, a través de este descubrimiento, se esterilizan todos los utensilios que se van a utilizar en una intervención quirúrgica, y los doctores tienen que desinfectarse, higienizarse. ¿Ven ustedes cómo los paradigmas se han roto? Hay, entonces, situaciones donde la sociedad cree una cosa porque te han implementado una verdad, y el resultado que es otra. El tema de las tres causales, todavía aquí, todavía, eso del aborto, de cómo se ha vendido, eso del derecho a la vida, de cómo se ha vendido, a usted le han sembrado una verdad, que viene dirigida desde el Estado. ¿Cómo no se dirige desde el Estado? ¿Quién lo dirige? La Iglesia. Católica, cristiana, evangelia, como usted quiera llamarle, la Iglesia, los sectores poderosos, oligarcas, que son los que toman la decisión. Y entonces le dicen al pueblo, esto es la verdad, eso es lo que tú tienes que creer, y nada más. Y así ha pasado históricamente. Los países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Suiza, Finlandia, el norte de Europa completo, desarrollado, van rompiendo los paradigmas. ¿Por qué? Porque sus ciudadanos comienzan a tener acceso a la información, y al tener acceso a la información comienzan a pensar diferente. Porque para usted poder romper un paradigma, tiene que pensar diferente. Tiene que investigar. Tiene que demostrar de manera científica las cosas. Y en la República Dominicana, eso tarde o temprano va a llegar. Ahora, escucho al presidente de la República, hablando de un referéndum para lo de las tres causales. Lo van a llevar a una elección. A que la gente vote, si está de acuerdo con las tres causales o no. Científicamente está demostrado, y reto a cualquiera que llame y diga lo contrario, que en los países donde el aborto es permitido, hay menos aborto que donde no es permitido. Qué contradicción parecería eso, pero científicamente es así. Porque donde se permite el aborto, viene acompañado de una educación sexual, de la prevención, pero se permite el aborto. ¿Se debe permitir el aborto de manera deliberada? ¿Que la gente aborte porque sí? No. Pero cuando existe una necesidad, sí. Por ejemplo, cuando una mujer es violada sexualmente, primero, la persona quien la viola, abusó del cuerpo de esa persona. La ultrajó. Tiró por el piso su dignidad, derecho fundamental, su integridad física, derecho fundamental, y de ahí en adelante, el derecho de ella a decidir sobre su cuerpo. El derecho de ella a decidir sobre su cuerpo. Pero el Estado en la República Dominicana, arcaico, atrasado, y ustedes luego lo van a ver eso a futuro, cómo va a cambiar, le dicen, no, tú tienes que tener el hijo del que te violó. ¿Cómo así? Ajá, y el derecho de ella a elegir, a decir, no, yo no lo quiero porque no fue fruto de mi deseo, porque fue en contra de mi voluntad, y además tengo que mantenerlo, porque tampoco el Estado no lo va a mantener. También tengo que mantenerlo. Se convierte eso en una tortura. Y está prohibido por la Constitución la tortura. Y por eso yo siempre he dicho aquí que no son compatibles, religión y derecho no son compatibles. De manera que ahora el tema de las tres causales es un tabú en la República Dominicana por la falta de páginas para la izquierda que tenemos, por la falta de conocimiento, por la falta de educación, porque aquí vivimos en el oscurantismo, aquí vivimos como en gran parte de América Latina. ¿Quién me puede mencionar un país de América Latina desarrollado? ¿Él y tú puedes mencionarme uno? ¿Black y tú puedes mencionarme uno? ¿Israel menciona un país de América Latina desarrollado? Carolina, ¿conoces alguno? ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente América Latina todavía está influenciado por la religión y los países que están influenciados por la religión se quedan en el atraso. Si usted va, por ejemplo, a Noruega, en Noruega la gente cree en todo y en nada. Sí, la gente cree en todo y en nada. Tú te puedes encontrar gente que cree en Satanás, otros que creen en Jehová, otros que creen en Dios, otros que creen en Allah, otros que creen en lo que sea. Y son desarrollados porque se ha permitido eso. La gente busca el conocimiento. Aquí no, aquí la iglesia católica da una orden y se cumple. Los cristianos dicen, tráeme todo tu dinero aquí a la alfolí y hazme rico para yo comprar un penthouse y vivir cómodo con toda mi familia, comprando vestidos caros, yendo a salones caros, y yo en buenos vehículos dándome la mejor vida, yendo a comprar ropa en Miami, yendo a Disney World a disfrutar, yéndome de risor. Tú no puedes irte. Tú no puedes irte de risor. Yo sí. Y aquí le creemos. ¿Por qué vivimos en el ocurrantismo? Porque ni siquiera a veces leen la Biblia, ¿verdad? La que le dice qué hacer, ni siquiera la leen. Ni siquiera la leen. O escuchen solamente lo que le dice el pastor de lo que dice la Biblia que... Él te dice lo que dice la Biblia que dice. Entonces, un país así no va a avanzar. Económicamente hemos crecido. Económicamente hemos crecido mucho, lo dijo Canela. Por si acaso, para los que decían que no, lo tiene Canela ahí. Dijo Canela sentado ahí, un dirigente del PRM, y actual funcionario, Israel, ¿verdad? ¿Lo dijo? Está grabado por suerte. Ahí lo dijo. Dijo que la República Dominicana, el crecimiento económico, ha provocado que la mayoría de gente tenga vehículos, y ahora no cabemos en el país. ¿Qué significa eso? Que era cierto lo que decía la CEPAR, la República Dominicana, es el país de América Latina, que más ha crecido económicamente. Falta la parte intelectual, que es la que provoca el desarrollo. ¿Qué es la que provoca el desarrollo? La parte intelectual, los descubrimientos científicos. Aquí no se investiga nada. Aquí no se invierte en investigación. Nada. Los países desarrollados son los que más invierten en investigación, que no inventan con la información. No es lo que dice Luis Abinader. Señora, qué disparate dijo ese presidente. Me da pique cuando los presidentes hablan así. Que la mortalidad en la República Dominicana, oye, que la mortalidad materna en la República Dominicana, se debe a que el 29% de la Cámara está ocupado por haitianas. Y él puede sustentar eso científicamente donde hay gente inteligente. Abinader, mire, cuando se va a hablar de un tema hay que documentarse primero. Y de lo contrario, no se habla de ese tema. Oye lo que dice Eseba Albarazo. Sí, hay que decírselo. Presidente, aquí hay gente que investigamos, que leemos. No nos quiera tratar como estúpidos. ¿Cómo usted le va a decir a este país, por Dios, que la mortalidad materna se debe a que las haitianas están ocupando el 29% de la cama? Eso no se justifica en ninguna parte del mundo. ¿Cómo usted va a decirse disparate? Yo imagino que la comunidad científica hizo así. Santísimo, que es lo que este presidente está diciendo. No tiene que ver eso. no tiene que ver eso con la mortalidad materna. Porque si se muere una haitiana, igualito se está muriendo una madre. Y entonces por la ocupación de haitiana, no importa la nacionalidad, no tiene que ver la nacionalidad. No tiene que ver. Es el sistema que está fallando. Es el procedimiento que está fallando, la intervención temprana, la razón que sea. Pero eso hay que investigarlo. Eso no se puede decir así por así. Entonces, en la República Dominicana tenemos que comenzar a cambiar. Y en esta última parte voy a reiterar lo que dije ayer. Yo sé que mucha gente no me entiende. Yo lo entiendo. Pero yo no estoy para que me entiendan. Yo estoy para decir lo que yo pienso. Hay que prohibir la venta de bebidas alcohólicas. Solo estoy diciendo hoy. Si usted tiene un problema que está sobre, ¿verdad? Que se le está saliendo de las manos como se le está saliendo las bebidas adulteradas y no puedes controlarlo, tienes que frenar. Tienes que poner un muro de contención. Tiene que prohibir la venta de bebidas alcohólicas en la República Dominicana hasta tanto se pueda controlar esto, esta epidemia que está afectando a los dominicanos y que lo está matando. Atención, presidente, el vieja binader, déjete hablando de disparate y póngase a aplicar ciencia. Póngase a aplicar ciencia. Escuche lo que le dicen. Era impensable, era impensable cuando nosotros lo dijimos aquí que cerraran los aeropuertos y la frontera. Impensable. Nadie en este mundo podía imaginarse que iban a cerrar el mundo. ¡Nadie! Y yo tengo ese video de cuando lo dije y justamente en marzo cerraron el mundo entero. Es decir, que lo que dijeron que yo estaba loco en ese momento que cómo era posible que los países no se cierran así y bla, 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 un trago de caballar sin investigar, sin leer, sin informarse. Tuvieron que callarse porque cerraron el mundo. No la dominicana, el mundo lo cerraron. Todos los países cerraron su frontera. Todos. Entonces, el llamado es, señor presidente, use la razón. Prohíba, por lo menos durante 15 días o durante un mes hasta que se controle un poco, la venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional. Y aquel que venda bebidas alcohólicas, tránquenlo, sométanlo a la justicia. Porque así no podemos. Así no podemos. Mientras la gente tenga acceso a bebidas alcohólicas, no sabemos cuál es la que está adulterada, no sabemos cuál es la que es original, no sabemos nada. Y el dominicano lo que más le gusta es beber y vacilar. Y como la gente no tiene control, el rol social de usted como presidente es precisamente poner el orden en la casa. Usted es el que dirige la política pública y entonces su rol lo llama a tomar medidas trásticas con relación a este epidemia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yerjan, la antigua. Vamos nosotros a una breve pausa. Continuamos con más No se despegue de este espacio de mañana. Vamos a la pausa. De mañana.